Ana Dalmau, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Más o menos es como intentaba yo decirlo. Más o menos es así. Sí, bueno, recibí la propuesta los primeros días de julio por parte de Diego, el representante de Yamila. Yamila, ya lo conocía del verano porque Yamila estuvo aquí para el Festival de la Sierra. Y, bueno, me propone hacer esta presentación de un espectáculo nuevo en el que se unen Yamila con la parte, sus cantos, su música y las historias de Leandro Vesco, que, como bien decías, es un periodista que ha recorrido de punta a punta distintos parajes de la República Argentina y algo que él dice que cuando nosotros organizamos un viaje por ahí pensamos siempre en el destino, pero antes de llegar al destino hay otras historias y hay otros caminos y que deberíamos tomarnos por ahí ese tiempo de no pensar, bueno, vamos a llegar, no sé, a Bariloche en tantas horas y por ahí entrar en esos pueblitos o algo. ¿Qué es lo que él ha hecho? Ha recogido muchas historias, anécdotas. Él dice que en los parajes rurales o donde uno para en la ruta es donde tenés la verdadera historia de los pueblos. Así que, bueno, es algo nuevo. Se va a dar comienzo acá en Tandil como una gira. Están contentos. Sí, ellos están contentos de venir. Tienen muchos amigos acá. Sí, claro. Leandro, yo no lo conozco personalmente, pero sé que tiene muchos amigos. La idea es que van a venir antes, que van a estar acá con sus amigos también. Y bueno, después la propuesta en La Peña el 17 de agosto. Bueno, contanos un poquito. El 17 de agosto va a ser el encuentro. Me imagino que, a ver, ustedes como son de organizados ya deben estar armando todo con lo organizado, que son y con la experiencia que tienen en estas cuestiones. Así que se garantiza un gran espectáculo. Sí, estamos tratando de, bueno, ver si podemos dar algunas sorpresas, algunas cosas que las estamos viendo. Justo es un fin de semana largo. Es verdad. Entonces, tenemos mucha gente de La Peña que no va a estar presente, o sea, porque venimos de mucho trabajo, que ha sido el festival, el último festival que fue ahora en julio. Exacto. Entonces, por ahí hay muchos que habían pensado en tomarse este fin de semana. Pero sí, estamos organizando y, bueno, esperando esta propuesta que no es solo escuchar un canto, sino también historias. Y como dice, a mí me pasó en febrero cuando hablé con Yamila, yo le dije, pero vos sos una artista. Yo creo que te lo había contado vos. Vos sos una artista. Y me dijo, no, no, yo no soy una artista. Yo soy una cantautora que disfruta de lo que hace y, bueno, es mi vida. Y creo que ella en la parte esta del canto y Leandro en lo periodístico creo que va a ser un espectáculo muy, pero muy lindo para todos. Lo va a ser. Yamila, además, una humildad enorme tiene. Una humildad enorme. Sí, yo te había contado lo que me pasó, va a ser personalmente, cuando en febrero vino y me dice, bueno, yo le comenté de mi papá, y sí, el papi, porque ya viste que se ampliaba el papi, y el papi va a ir al anfiteatro. No, le digo, mi papá no ve, entonces no va a poder ir. Y me dice, estaba en el hotel con ella, y por eso te digo, es una grande. Me dice, ¿el papi querrá que yo vaya a visitarlo? Y le digo, yo me sorprendí, y dice, ¿y vos querés? Yo, Yamila, cómo no voy a querer, las puertas de mi casa están abiertas a todos los que quieran ir. Y entonces me dice, bueno, mañana antes de irme a Cañuelas, yo voy a pasar por tu casa. Eso fue el sábado a las 5 de la tarde, cuando nos encontramos en el anfiteatro. Bueno, en la vorágine del espectáculo. Se va a olvidar. Cuando me vio, lo primero que me preguntó, ¿qué dijo el papi? ¿Quiere que vaya? Sí, sí, Yamila. Y el domingo a las 9 menos 20 de la mañana, Yamila estaba tocando timbro en mi casa. Todavía me había dicho, no me prepares mate, no me prepares café, nada. Dice, yo voy a ver al papi. Y realmente para mi papá fue una visita hermosa. Se quedó un rato larguísimo charlando, hablando de su papá, de su historia. Papá le contaba cosas. Y bueno, así que fue muy lindo. Por eso te digo, es una gran persona. Y conocerla, ¿viste? Los que tenemos la suerte de acercarnos a ella, realmente es una gran persona. Totalmente. Totalmente. Esto que yo lo cuento, que es algo personal, pero no todos los artistas, ni todas las... Porque además no es que yo le dije, mirá, a mi papá le gusta como vos cantabas. Salió de ella. Salió de ella. Entonces ahí te muestra la esencia de las personas. Y yo creo que la humildad es la que hace grande a las personas. Sí, sí, totalmente. En todos los ámbitos. En lo periodístico, en lo artístico, en lo cotidiano. O sea, uno con la humildad puede llegar a la gente y a las personas. Así que recordá, Ana, si te parece, ¿dónde y cuándo es el espectáculo? En la Peña del Cielito, el 17 de agosto, a partir de las 20 y 30 horas. Bien. Las entradas las pueden adquirir en Plus Color. También tenemos nosotros en la Peña. Hay un número de teléfono, que es el de la Peña, que se pueden comunicar, que lo tengo yo, por si alguien quiere una entrada y no puede acercarse a Plus Color o a retirarla. ¿Querés recordar el número? Sí. Es 154-000-589. 0-0-0-5-8-9. Hay que acordarse de eso. Sí, ese es el número de la Peña. 0-0-0-5-8-9. Sí, sí. Bien, perfecto. Ahí se pueden adquirir. Así que, bueno, invitamos a todos que nos acompañen, que va a ser un espectáculo distinto. Y, bueno, a compartirlo y a disfrutar. Y, bueno, lo importante es que también eligieron nuestra ciudad para... Para arrancar. ¡Qué bueno es! Sí, sí, sí. ¡Qué bueno es! Realmente, por eso te digo, cuando me lo propusieron, bueno, enseguida dije que sí. No lo había hablado con mis compañeros de comisión, porque, bueno, justo fue días que no teníamos. Y después, cuando lo fui comentando, bueno, todos también contentos de poder hacerlo. Cuando se lo comenté a Gustavo, el director artístico también, porque, bueno, Yamila, años hace que ha venido a La Peña, cuando La Peña no era lo que hoy tenemos. El otro día hablaba con una persona que también hace muchos años, con Marcelo Ardua, y me dice, yo me acuerdo cuando venía que estaba Miguel Rooks, las guitarreadas, en La Peña Vieja, le decimos nosotros. Es cierto, Yamila es un nacido a visitante de Tandil. Así que... Totalmente. Y Leandro, creo que al haber elegido también los dos ponerse de acuerdo, creo que es re importante. Es que Leandro ha recorrido, creo que todos los parajes rurales de Tandil. Creo que todos, todos. Lo que hoy conocemos como lugares de importante gastronomía, y que van los tandilenses y van los turistas, de alguna manera, junto con las guías locales, que ya, digamos, vienen trabajando mucho tiempo con esto, pero bueno, Leandro Vesco, como que puso el foco nacional en determinados lugares, ¿no? Digo, hablo de Fulton, hablo de De La Canal, hablo de Gardei, hablo del Solcito. Bueno, y me quedo corto, digo, Leandro ha recorrido todos los parajes rurales de Tandil, de la provincia y del país, como bien decía. Sí, 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 realmente. Sí, sí, él es un, ha investigado, pero él dice que la historia la hacen las personas también. O sea, cuando uno habla con alguien que es del lugar, que dice, ahí es realmente donde conoces. Y yo escuchaba el otro día una nota, dice, vos llegás a un lugar y preguntas, ¿dónde puedo comer? Y entonces te dicen, en tal lugar, mira, te hacen unas milanesas, te hacen unas comidas bárbaras. Y es verdad, porque a nosotros... Sí, sí, están como las especialidades. Claro, cuando nosotros hemos viajado con la peña, que por ahí tenemos marcado el camino donde vamos paragando con la delegación, pero también preguntamos dónde se puede ir. Y realmente es así, como él lo cuenta. Así que, bueno, yo creo que nos va a sorprender. Ha escrito un libro también de rutas. Así que, bueno, esperaremos el 17 para ver con la sorpresa. 17 de agosto, gracias, Ana. Bueno, si me permitís... Sí, dale. Bueno, agradecer a mis compañeros que también están abocados a esto, a invitar, a tratar de difundir. A mis compañeros de la peña, a toda la gente. Y quiero mandar un saludo a una vecina que se enteró que iba a venir. Cecilia, que te escucha y te mira... Cecilia, un beso grande. Cecilia está mirando y dice, todas las mañanas me levanto y pongo el canal. Pobre. Así que ayer a la tarde estuve con ella y me dice, mandame un saludo de Cecilia Claudio. Ahí está, Cecilia. El saludo mandado. Gracias, Ana. Gracias a vos por el espacio. Ana Dalmau, charlando con nosotros, presidenta de la peña El Cielito, el 17 de agosto va a estar en Tandil. Leandro Vesco y Yamila Cafrune, contando historias. Leandro, cantando historias, Yamila, van a estar aquí en la peña El Cielito el 17 de agosto.